Más de clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias Charlie, amanecemos con pronóstico de lluvias en varias partes de la República Mexicana. Podemos ver que tenemos ondas tropicales, las cuales van a estar provocando esta nubosidad y el tiempo lluvioso. La onda tropical número 31 que cruza por el sureste del país, los canales de baja presión en el interior y otra onda tropical que llega hacia la península de Yucatán, así que también habrá lluvias en toda la península. En el norte de la República Mexicana sigue el tiempo seco, pero ustedes que viven en la ciudad de Monterrey, caluroso también, hasta los 33 grados con condiciones secas y cálidas en Juárez y en Chihuahua, así como en Saltillo, Ciudad Victoria, Tampico, Durango y Culiacán, sí con algunas lluvias. En el noroeste siguen las elevadas temperaturas, hoy en Mexicali 40 grados, Hermosillo seco, al igual que La Paz y Los Cabos con periodos de sol y nubes, en Tijuana 23 grados. Para Aguas Calientes se pronostican lluvias con nublados parciales en el día, 23, 25 grados es la temperatura máxima, Tepic 26, Guadalajara también de 40 a 50% de probabilidad de precipitaciones, desde las 5 de la tarde lloverá en Colima, León, Guanajuato, Morelia, más lluvias para Zacatecas y para San Luis Potosí, hoy toda la porción central a la espera de fuertes lluvias, será el caso de la Ciudad de México, a partir de las 5 de la tarde 90% de probabilidad de precipitaciones y tormentas y también tiempo lluvioso en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, en Acapulco, 30 a 40% de posibilidad de que esté lloviendo desde las 2 de la tarde. En Mérida las lluvias no se van a dejar, bueno más bien se van a presentar para ustedes en Mérida, 34 grados, Campeche con 33 grados, Cancún y Cozumel, también con lluvias, Chetumal, Maseco, Villahermosa, lluvioso, Tuxta Gutiérrez y Tapachula por el paso de esa onda tropical que genera importantes nublados, también muy lluvioso, el puerto de Veracruz hoy con 32 grados, Cuernavaca 27 y va a llover en Oaxaca con 27 grados. Continuamos. Gracias.